Ayuda a crecer la predicación del Evangelio y la gracia de Dios a través de nuestro canal Trono de Dios Maranatá. Muchas personas buscan sana doctrina cristiana, muchos están en búsqueda y otros aún dormidos, quieren despertar y necesitan ayuda. Comparte estos contenidos con las personas que Dios ponga en tu corazón, para que pueda llegar a muchos la gracia de Dios y la salvación. Tú también eres un apóstol de los últimos tiempos y junto con San Pablo, anunciamos a Cristo, Rey de nuestras vidas y de nuestras familias. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hay aguardando con amor su manifestación. Viva Cristo Rey, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pecado mortal. ¿Qué es el pecado? Toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Para cometer un pecado mortal es necesario que la desobediencia a la ley divina sea en materia grave, que se tenga de esta gravedad pleno conocimiento y que exista voluntad de desobedecer a Dios. El pecado puede ser de pensamiento, de palabra y de obra. También hay pecados de omisión. Peca de omisión el que pudiendo y debiendo hacer el bien no lo hace. Pecado mortal fue el que cometieron Adán y Eva. Por eso Dios les retiró su gracia y los arrojó del paraíso. Sin embargo, la misericordia de Dios que no tiene límites ni alcanza medidas, aún después de que pecaron, les otorgó una gracia muy importante, que les invitaba a la conversión. Dicha gracia virtual es la capacidad que bondadosamente el Señor otorga al pecador para que se reconozca culpable, se arrepienta de corazón y pida perdón a Dios. A los primeros padres, Adán y Eva, después de haber pecado, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Este reconocerse desnudos es providencia divina y esta vergüenza ante ese desamparo y desnudez espiritual les hace esconderse, temblar de miedo ante la presencia de Dios. Estos comportamientos de Adán y de Eva después de haber comido el fruto prohibido, prefiguran el reconocimiento de la culpa en esa desnudez espiritual. En el temor que les llevó a esconderse de Dios, hay vergüenza, dolor y un sincero arrepentimiento por haber ofendido al Señor. Y Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Siguiendo los misterios ocultos en los símbolos y en las figuras, las túnicas son la anticipación del sacramento del bautismo y de la penitencia. El primero viste la desnudez del hombre viejo, nacido del pecado, y lo reviste de Cristo. El segundo perdona los pecados y aumenta la gracia. Toda transgresión a la ley de Dios da origen al castigo. En las leyes humanas y en todo ordenamiento jurídico están establecidas unas normas que el hombre debe acatar para el bien común. Nadie que se dedique a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo, el atleta no recibe la corona, sino ha competido según el reglamento. El hombre olvida lo más esencial, que es su espíritu, y vive una vida solo natural. Las pasiones tienen su acomodo en el alma y vilmente la dominan. Como consecuencia de esto, el mal prolifera por doquier. El pecado siempre es abominable, primero porque la ofensa va dirigida a Dios, que es bondad infinita, y solo por ser quien es, merece ser amado. Segundo, el hombre, cuando peca, se degrada y envilece, y teniendo inteligencia, obra sin seso, pues ofende a aquel que lo creó. La imagen de Dios, que resplandece en el alma que vive en estado de gracia santificante, queda eclipsada, desfigurada por la culpa. Pero por si todos estos quebrantos no fueran bastantes, queda un tercer mal, el daño que el pecado ocasiona a la humanidad. Esto el hombre no lo piensa, pero es terrible. El pecado es como una plaga contagiosa que se extiende con rapidez por la tierra, y el vaho de ese aliento de muerte es tan detestable, que se asemeja a aquel que un día terminó con la vida de los primogénitos de Egipto. El pecado mortal es como una flecha de dos puntas, que el hombre ha fabricado en su conciencia, aconsejado por Satanás. Esta arma peligrosa está emponzoñada de un veneno mortífero. El hombre, cuando peca, con pecado de muerte, lanza con rebeldía esa flecha contra el corazón de Dios. Lo más sorprendente es que no alcanza el cielo, porque de allí fue arrojado Satanás, el autor del mal y su malicia. La flecha emponzoñada vuelve a clavarse en el alma del hombre que tuvo la osadía de rebelarse contra su Creador, y lo deja herido de muerte. Conocer el mal no es saber de oídas, es convivir con el pecado, formar parte de él, gestarlo en la mente. Parirlo en las palabras y en las obras. El pecado mortal es la manifestación de Satanás en el hombre. La cara oculta del maligno, que se hace visible en el pecador empedernido, y en todos aquellos que abominan del Señor, su Dios, pues son hijos del diablo. Domino Suo Biscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Espíritus Santos. Amén.